Hace dos años, en 2018, al final, vino el primer evento especial de Asphalt 9, el evento especial del Bugatti Chiron, un evento que lo recuerdo con mucho cariño porque tuve muchísima suerte y pude llegar a desbloquear el Chiron sin tanto problema. Pero en esta ocasión estamos aquí para conseguir, o bueno, al menos tratar de conseguir, el hermano mayor de la familia del Chiron, y me refiero al Bugatti Levatanoa, o su puta madre, sabe cómo se pronuncia, pero ya tenemos el sindicato versión 3 aquí en los servidores en vivo, y el día de hoy estoy aquí para explicarles cómo funciona y qué es lo mejor que pueden hacer desde el principio. Pero ojo, no les voy a explicar exactamente todos los detalles porque es un evento bastante largo en general y que tampoco es tan difícil de entender. Pero si tienen alguna duda específica y saben inglés, pues pueden ir a leer las notas específicas del evento en la página de Asphalt Legends, se las dejo aquí abajo, pero yo les explicaré a grandes rasgos cómo es que funciona este evento. Primero que nada, este evento no va a ser el único de la temporada, tenemos después de este el Bugatti Divo, pero pues bueno, eso será el siguiente mes, ¿no? Tenemos 27 días para que se acabe el evento del sindicato versión 3, así que bueno, en esta ocasión está un poquito más corto, yo le esperaba que fuera realmente de toda la temporada, pero parece ser que no. Parece ser que le tocó compartir protagonismo con el evento del Bugatti Divo, lo que no está mal, pero pues bueno, aquí estamos para explicarles cómo funciona. Es un evento donde tienes que completar misiones que están divididas en grupos, ustedes ven, hay muchísimos grupos de misiones y cada grupo de misiones tiene sus requisitos en específico. Además de que pues vas necesitando autos diferentes para ir avanzando, porque pues ese es el chiste, ¿no? Que se vaya poniendo cada vez más complicado. Y pues bueno, en esta ocasión los autos que se necesitan para este evento en específico son los siguientes. Después, para llegar ya hasta el final, también necesitas el Bugatti, pero pues solamente a 3 estrellas, aunque eso ya solamente hasta el final, una vez que hayas pasado todos los stages. Y creo que hasta el final se pone un poquito más sencillo, pero está un poco complicado llegar al stage del Bugatti, donde ya te lo piden para seguir continuando. Pues sí que se pone un poco complejo, porque pues bueno, los requisitos mínimos, mínimos para poder llegar hasta la llave son que tengas el BMW i8 a 2 estrellas, luego la rinera a 3, el Apex a 3 estrellas también, el Porsche 911 a 4 estrellas al menos, luego el Citroën a 4 estrellas y el Bugatti lo necesitas a 3 para llegar a desbloquear la llave, el vinilo y absolutamente todas las recompensas. Entonces, si por alguna razón no llegas a desbloquear, por ejemplo, el Porsche a 4 estrellas, entonces de ahí no vas a pasar. Y de ahí, si no pasas del Porsche a 4 estrellas, menos vas a conseguir el Citroën a 4 estrellas. Así que en este caso, si en algún punto te atoras, por ejemplo, si te atoras en el stage de la rinera y ya no lo conseguiste a 3 estrellas al menos, ya de ahí no vas a pasar. Pero tampoco te preocupes, porque si no llegas al máximo, o sea, si de plano no llegas hasta el evento, al stage del Bugatti, perdón, o al menos al Citroën, pues igual y no vale la pena que gastes tus fichas aquí. Y hablando de gastar fichas, no se pueden gastar muchas fichas azules, solamente puedes convertir 6.000 fichas azules en monedas de sindicato. Es algo así como fue en el sindicato del RIMAC, porque para comprar las fichas de sindicato necesitas dinero real. Y bueno, solamente puedes convertir estas fichas azules que tienes aquí de los paquetes de relays. Los primeros dos están muy bien, son 500 por cada uno y te dan 10.000 fichas, me parece, o algo así. Entonces, no está nada mal, yo les recomendaría que sí que los compraran, porque son pocas fichas. Los siguientes relays, pues te dan 50.000 fichas, bueno, de las moradas, por una cantidad de 1.250. Tampoco está nada mal, de hecho estos dos están todavía bastante decentes. El último es el que ya se pone bastante más de considerarse, ¿saben? O sea, 2.500 fichas azules por 100.000 fichas de las de sindicato, no está mal, tampoco, no es un mal negocio. Pero solamente puedes convertir 6.000 de tus fichas azules en fichas de sindicato. Entonces, si quieres hacerlo, pues también está bien, pero te recomiendo que te vayas esperando hasta que realmente las necesites. Y hablando de necesitar, ahora sí les voy a explicar más o menos cuál es el truquillo, la estrategia que tienen que seguir para poder ir avanzando lo más eficientemente posible. Así que vamos de una vez, estuve recolectando información, pues ya saben, para poder traerles los mejores consejos. Y lo mejor que pueden hacer en esta ocasión es llevar el BMW a 4 estrellas. Al menos así, por jodido, a 4 estrellas. Y les voy a explicar exactamente por qué. El requisito mínimo para que puedas avanzar al stage de la rinera son 2 estrellas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estoy aquí en el grupo de misiones de persecución ligera 3. Donde, pues para la carrera de nivel de amenaza 3 me piden tenerlo a 3 estrellas. Pero para la carrera de nivel de amenaza 1 me piden solamente 1 estrella. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, el auto solamente 1 estrella, podría jugar muchísimas carreras de las de nivel de amenaza 1 y seguir avanzando, ¿saben? Y al final, pues conseguiría esos 23.000 puntos de sindicato que se necesiten. Porque esa es otra cosa que tienen que saber, que cada grupo de misiones te va a ir otorgando ciertas recompensas. En plan, cierta cantidad de monedas de las de sindicato y cierta cantidad de puntos de sindicato. Necesitas estar juntando puntos de sindicato para poder desbloquear el siguiente grupo de misiones. En este caso, pues persecución ligera te pide 23.000. Que vas a ir consiguiendo a lo largo de las carreras que vayas haciendo. Si escoges una carrera de nivel de amenaza 3, pues consigues 3.300 puntos de las de puntos de sindicato. Y pues bueno, los vas a ir sumando y entre más rápido consigas los 23.000, en este caso, por ejemplo, pues más rápido vas a ir avanzando. Pero si juegas, por ejemplo, puras carreras de nivel de amenaza 1 porque solo tienes el BMW a una estrella, vas a ir tardándote mucho, mucho, mucho más en ir avanzando, en ir progresando, consiguiendo tus puntos de sindicato. Y además no vas a conseguir prácticamente nada de las fichas de sindicato. Solo 144, que realmente es una burla. Porque si tienen en cuenta las recompensas del nivel de amenaza 3, son 1.440 monedas y 3.300 puntos. Comparémoslo con el nivel de amenaza 2. Si terminas una carrera de nivel de amenaza 3, pues ya, tienes 1.440 fichas y 3.300 puntos de sindicato. Y si juegas una carrera de nivel de amenaza 2, pues tendrías 360 fichas y 2.025. Pero si juegas dos carreras de amenaza 2, juntas 4.050 puntos de sindicato. Pero solamente juntarías 720 fichas de las de las de sindicato, ¿no? De las monedas moradas. Entonces, estarías juntando más, más puntos de sindicato que si hicieras solamente una carrera de nivel de amenaza 3. Pero estarías juntando aún con dos carreras de nivel de amenaza 2, solamente la mitad de las fichas que te otorga una carrera de nivel de amenaza 3. Es por eso que les digo que lo que más conviene es tener los autos siempre al máximo de estrellas. Así, tal cual. Es lo que más les conviene porque en las carreras de nivel de amenaza 3 es donde van a ir consiguiendo más cantidad de puntos de sindicato y al mismo tiempo más fichas de las moradas. Entonces, lo mejor que pueden hacer desde el principio es llevar el BMW. Lo desbloquean gratis. Al principio en las misiones, ya lo saben, lo desbloquean gratis. Y luego, lo mejor que pueden hacer es llevarlo a dos estrellas para cuando lleguen a persecución ligera 2. Ahí ya les pide para la carrera de amenaza 3, les pide dos estrellas. Lo mejor sería que ya lo tuvieran. En persecución ligera 3, les pide para nivel de amenaza 3 las 3 estrellas. Lo mejor sería otra vez que ya tuvieran el BMW a 3 estrellas porque de verdad que les va a ayudar a ir consiguiendo recursos. Pero si solamente lo tienen a 2 estrellas, no se preocupen. Si ya no pueden conseguir la tercera, van a poder seguir avanzando y van a poder llegar al stage del Arrindera. El Arrindera ya es más fácil que lo tengan al menos a 3 estrellas, ¿no? Porque seguramente ya lo han conseguido. Ha tenido muchas casas de coches y muchas oportunidades de conseguirse. Entonces, pues bueno, si ya lo tienen ahí como yo a máximas estrellas, ahí van a ir juntando muchos, muchos recursos que van a ir gastando cuando los necesiten. Por ejemplo, yo me gustaría gastarlos en el 911 GT3 RS para llevarlo a 6 estrellas. Y así conseguirme igual muchísimos, muchísimos recursos para luego llegar al Citroën y desbloquearlo a 4 estrellas. Para luego llegar al Bugatti y así sucesivamente. Pero yo les estaré trayendo actualizaciones conforme vayan pasando los días, ya saben, conforme vaya avanzando en las misiones. Para que sepan más o menos cómo está siendo el evento y pues cómo se pone de exigente. Pero el punto es que la estrategia más eficiente que existe es ir siempre haciendo las carreras de nivel de amenaza 3. Si hacen las de amenaza 2, sí van a avanzar, pero les van a faltar monedas. En algún punto les van a faltar esas monedas de las del Sindicato Moradas. Aquí, por ejemplo, voy a tratar de conseguir el BMW a 4 estrellas. Porque si no lo hago, entonces me voy a ir quedando corto. Si voy a llegar eventualmente al Stage de la Rinera y ahí ya lo tengo a máximas estrellas, entonces ya no me preocupo. Pero sí que me van a ir faltando recursos cada vez más, cada vez más. Y va a llegar el punto, por ejemplo, en el que yo llegué, no sé, al Stage del Citroën. Y si me faltan monedas que pude haber conseguido antes, pues ya no voy a poder llegar al del Bugatti. Porque a lo mejor no pueda llegarlo a 4 estrellas, ¿no? Y si no le llego a 4 estrellas, ahí si de plano ya no hay de otra. Ya es GG completamente y se acaba el evento para mí. Entonces yo lo voy a seguir intentando. Pero, como les digo, la mejor estrategia es, primero, maxear el BMW. Al menos a 3 estrellas cuando lleguen a Persecución Ligera 3. Luego, 4 estrellas para Persecución Ligera 4. Después de ahí, si tienen la Rinera igual a 3 estrellas, ya saben. Ir maxeándolo conforme vayan pudiendo. Para que siempre, 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 siempre puedan jugar las carreras de nivel de amenaza 3. Es lo mejor que pueden hacer. Siempre tratar de conseguir el auto con los requisitos que les pida. Para poder correr la carrera de nivel de amenaza 3. Entonces, otra vez y ya para terminar, como último ejemplo. En Persecución Ligera 3 me pide 1.863 de rango. Que son 3 estrellas del BMW. Si yo las consigo y logro subirle esas, ya sabes, esas mejoras hasta 3 estrellas. Pues bueno, entonces sí que ya voy a ir pudiendo conseguir más fichas. Y es lo mejor que yo podría hacer. Ya para el siguiente stage, lo mejor que yo podría hacer sería conseguirlo a 4 estrellas. Para poder conseguirme la mayor cantidad de recursos posibles. Para ir acumulándolos. Para que al final no me hagan falta cuando los llegue a necesitar en la etapa del Citroën. Sobre todo que es el auto que creo que va a ser más difícil. Porque es un auto que te pide 50 planos para desbloquear. Y en las recompensas sí que te dan 30. Ya saben, como los otros. Pero pues 30 no te lo desbloquean. Te dejan cerca. Pero aún así va a estar un poquito complicado llevarlo a 4 estrellas. Saben, eso es lo que yo creo. Sobre todo porque los paquetes se van haciendo cada vez más caros. Entonces la tienda cada vez se va a ir haciendo un poco más difícil. Porque en este caso te piden 5 mil para comprar los 10. Pero ya para el siguiente pueden ser 7 mil, 8 mil, 10 mil. Llega un punto en el que te piden hasta 40 mil me parece. 40 mil para comprar paquetes de 10 al menos. Y se pone bastante difícil, la verdad. Se pone bastante exigente. Por eso es que les recomiendo que desde el principio vayan acumulando tantos recursos como les sea posible. Juntando las monedas en las carreras de nivel de amenaza 3. Así que ese es el consejo chicos. Consigan al menos el BMW a 2 estrellas para persecución ligera. Para persecución ligera 3, ya a 3 estrellas. Para persecución ligera 4, ya lo necesitarían a 4 estrellas para ir acumulando todos los recursos. Pero si no pueden, pues quédense con 2 o 3 estrellas. Estaría bien. Ya con eso alcanzan a llegar a la stage de la rinera. Y ya en la rinera, pues les digo, al menos a 3 estrellas. Luego el Apex al menos a 3. El 911 GT 3 al menos a 4. Y el GT, el Citroën, al menos a 4 igualmente. Esos son los requisitos mínimos. Así que si ven que no van a alcanzar a llevarlo a máximas estrellas. Pues no pasa nada. Llévenlo, por ejemplo, a solamente a 2 el BMW. Solamente a 3 el a rinera. Solamente el Apex a 3. Pero insisto, van a poder seguir avanzando. Pero va a llegar un punto en el que les van a faltar monedas de las del sindicato. Les van a faltar fichas moradas. Y ya no van a tener como conseguirlas. Entonces, lo mejor que podrían hacer, como les digo. Siempre tratar de correr el nivel de amenaza 3. Siempre tratando de tener el auto a máximas estrellas. Sería lo más ideal para llegar sin ningún problema a el Bugatti. Porque, les digo, se ve un poco complicado. Aunque, igual, si no quieren gastar tantas fichas. O sea, las 6.000 fichas que pueden. O si en algún punto ven que ya se atoraron de plano y ya. No consiguen más. Pues no pasa nada. De plano, no creo que les haga falta el Bugatti. La Butuano app. No creo que sea así como que exageradamente competitivo. Es un Bugatti Chiron 2.0. Así que si ya tienen el Chiron. O si se pueden conseguir el Chiron después. No van a extrañar tanto el Bugatti, ¿no? En esta ocasión, creo que les recomendaría mejor guardar sus fichas. Si ven que no van a llegar de plano a, por ejemplo, al stage del Citroën o algo así. Ustedes vayan avanzando. Pero si ven que ya no pueden. O les aburre o lo que sea. Pues mejor guarden sus fichas para el siguiente evento. Eso sería lo mejor. Si de plano no les gusta jugar muchísimas carreras. Porque este evento es muchísimo farmeo. De verdad. Son muchísimas carreras. Sobre todo, si no llegas a conseguir, por ejemplo. Las 3 o 4 estrellas del BMW. Tendrías que jugar muchas carreras de nivel de amenaza 2. Y en el siguiente grupo de misiones. Muchas carreras de nivel de amenaza 1. Que sería de verdad muy, muy exigente para tu mente estar jugando tantas y tantas y tantas carreras iguales. Entonces, es difícil, pero no es imposible. Simplemente ten en cuenta que lo mejor es llevar el BMW a 4 estrellas. Y de ahí, el Arrindera 3. Lo mejor sería a máximas estrellas. El Apex a 3 al menos. Pero lo mejor sería a máximas estrellas, que son 5. Y así sucesivamente. Entonces, siempre tratando de jugar carreras de amenaza 3. Es como van a progresar. Pero bueno, les digo que les voy a ir subiendo videos, pues, un poquito más adelante. Conforme yo vaya avanzando. Para que vayan viendo cómo es el evento y tal. Hasta dónde llegue. Espero poder llegar al Bugatti. Pero si no llego, no pasa nada. De verdad que si no llego, no me voy a sentir mal. Porque no lo voy a extrañar tanto. Incluso me quiero concentrar más en el Divo. Pero también, pues, tengo una cantidad de fichas más o menos baja. Para llegar a conseguir el Divo. Si es que es muy exigente el evento. Les digo, eso no lo sé. Entonces, bueno. Igual si no les gusta. Si no les gusta el Bugatti. O lo ven, que le falta, ya saben. Le falta performance. No lo sienten tan competitivo. O no les interesa. Mejor salten el evento. Lleguen hasta donde puedan. Y, pues, mejor lleguen a... Directamente a gastar en el evento del Bugatti Divo. Pero, pues, eso sí. Cada quien. Pero, como sea. Lamento si el video se extendió de más. Y si, además, fui demasiado repetitivo. Pero quería que de verdad les quedara claro absolutamente a todos. Qué es lo que tienen que hacer desde el principio. Si ya jugaron de aquí. Y avanzaron lo más que se pudo. Pues, no pasa nada. Si, por ejemplo, ya llegaron a Persecución Ligera 4. Solamente con el BMW a dos estrellas. Pues, intenten conseguir la tercera. Para conseguir la mayor cantidad posible de las monedas de sindicato. Porque, de verdad, les va a hacer falta. Pero, si no. Igual, si no quieren gastar sus fichas o lo que sea. Pero, si tienen yo, por ejemplo. La Rhinera a cinco estrellas. O, si tienen el Apex también a cinco estrellas. Y el GT3 también. Por alguna razón. Ya lo tienen a cuatro, cinco o seis estrellas. Pues, ni se preocupen tanto en gastar del BMW. Simplemente avancen. Avancen. Sin gastar tanto. Y ya para cuando lleguen a la Stage de la Rhinera. Pues, van a poder ir sacando más recursos. Y acumularlos para cuando les hagan falta. Como sea. Eso es todo por el video de hoy, chicos. Yo me voy a poner a jugar el evento muchísimo. Para que pueda llegar a desbloquear, pues, el auto, ¿no? El Bugatti. Pero, si no lo logro. No pasa nada. Me gusta un poco más el Divo. Así que, ya estaremos viendo como sea. Ahora sí. Yo con eso me despido. Y, solamente me queda dejarles el consejo del día. Y el consejo del día. Es que no dejen frutas fermentadas en su patio. Esa ardilla terminó completamente ebria. Porque se comió unas peras fermentadas. Como sea. También es chistoso. Pero, no. Pobre ardilla. Ahora sí. Yo con eso me despido. Y nos estamos viendo, entonces. En el siguiente video.